Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy ha llegado la beautiful box de este mes de febrero la cajita vuelve a ser una monada, es el polo norte con un oso polar y aquí hay dos gatitos patinando y bueno he pensado en un nuevo formato para esta caja como cada mes te mandan algo así como para que hagas un look, para que recrees un look ¿qué os parece si lo hacemos así en vivo y en directo? así ponemos a prueba unos doces de creatividad y bueno, vamos a ver qué tal este mes se llama Dark Leaves y vamos a ver qué tiene viene una vela de la marca Village Candle y no hace falta ni que me acerque a leerla porque madre mía que bien huele es de cereza negra Dios bendito, me encanta huele, es una maravilla a ver, viene todo aquí en una bolsita y vienen otros pendientes o sea, debe ser que todos los meses mandan como unos pendientes nuevos para completar el look la verdad que está muy bien a ver, sí, aquí te ponen el paso a paso para el look aquí dice there are more stars in the sky than there is sun on this earth hay más estrellas en el cielo que arena en esta tierra bueno, a ver vamos a ver los pendientes son como dos perlitas ay, la verdad que son muy buenos a ver, odio cuando pasa esto vosotros no cuando se os enredan las cadenas o las luces de navidad Dios bendita, eso es horrible cuando se enredan las malditas luces de navidad te tiras por solas entonces, a ver si intento con los agujeros cerrados porque yo, ya os digo no utilizo nada de joyería se me olvida se me olvida a mí, con la joyería me han pasado eso se me olvida no era tan difícil soy yo que soy un poco lelga pero bueno, vamos a ver aquí viene la bolsita y bueno, lo primero que veo esta crema la mandaron en Birchbox creo que es exactamente la misma marca porque si mal no recuerdo el envase era parecido lo que pasa que era rojo o sea, algo diferente sería y te dice nada como una piel natural para resaltar los labios y que sean los protagonistas absolutos nuestro blog para ello tenemos que hidratar muy bien el rostro con la crema nude polar de la marca Polar esto vale 21,45 en su tamaño original piel luminosa y efecto calmante con algas boreales vale, sí la que me mandaron en Birchbox era de manos como hemos dicho pues vamos a usarlo aquí en directo todo poner la crema la verdad se nota se nota que es así bastante espesita y hidrata o sea, se nota que hidrata un montón no es así ligerita es contundente que ya sabéis a mí aquí en Madrid se me seca la piel a ver, lo siguiente que veo es un esmalte marrón es como un marrón café chocolate se llama cherry knife así como un toque es como una especie entre granate y marrón vamos a darle una pasada a una cuando lo pones en la uña sí que se ve más granate que lo que se ve en... pero me hace a veces la combinación de colores del gris con este granate así que igual me hago algo con ello la verdad que está el esmalte está bastante bien con una pasada se queda bastante pigmentado o sea, no tienes que pasarle varias veces la verdad es que está bastante bien este esmalte cuesta 5,50 este es de la marca Julius Cosmetics no lo había escuchado nunca y este labial cuesta 9,50 aquí te pone que hidrates muy bien ay, me encanta el packaging la verdad es muy bonito me gusta mucho la verdad con esta caja cuidan mucho, mucho los detalles y eso la verdad es que está muy bien dice que te hidrates bien los labios sobre todo si vas a utilizar un color oscuro como este este es el tono Beautiful así que vamos a proceder a aplicarlo la verdad es que pigmenta una barbaridad madre mía, pigmenta una barbaridad wow es que con una pasada ya me recuerda un poco el color Leo de Kylie Cosmetics no sé, tenéis el video review aquí en mi canal madre mía es que pigmenta muchísimo es o sea, no te hace falta pasar dos veces por el mismo sitio porque pigmenta un montón un montón wow está muy bien este labial si queréis hago una prueba como he hecho con los de Kylie de llevarlo durante todo un día a ver lo que dura la duración si se se seca mucho porque ya sabéis que los labiales mates pues hay algunos que se secan bastante etc, etc pero la verdad tiene muy buena pinta me gusta y ya el último producto que veo que viene aquí es un lápiz un delineador negro y dice para evitar reencargar demasiado el resto del maquillaje haremos un delineado en negro la ras de las pestañas superiores con el lápiz Polar Eyes by Beautiful este lápiz cuesta 3,50 a ver que tal es de cremoso la verdad es bastante pinta muy bien con nada una ligera pasada ya queda la marca bastante bastante cremosito vamos a ver en los ojos que tal funciona pero así de buena de primera presión tiene buena pinta vamos a ver la línea de agua la verdad pinta bastante bien pigmenta muy bien y a ver podría ser un poquito más cremoso pero la verdad por 3,50 euros tiene está muy bien está muy bien o sea no es de los lápices tipo gel pero la verdad pues esta ha sido la cajita de este mes la verdad que me ha gustado muchísimo no sé me gusta que vienen un montón de cosas de maquillaje que esto a lo mejor lo he hecho un poquito en falta en Beachbox que viene bien también porque yo nunca me compro ni cremas ni nada entonces pues gracias a Beachbox me estoy cuidando más la piel ahora pero sí que he hecho de menos más cositas de maquillaje que a lo mejor hay meses que no te llega nada de maquillaje o si te llega algo es una cosita con esto casi todo es maquillaje así que muy bien y luego pues detallitos como por ejemplo la vela esta que me ha gustado muchísimo está muy bien así que nada yo le doy me aprobado este mes también y lo dicho si queréis suscribiros mandadme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales y os mando la invitación para que os hagan un descuento no me acuerdo exactamente cuánto es os lo dejaré todo en la cajita de información y eso y si queréis suscribiros mandadme un mensaje a cualquiera de mis redes sociales instagram facebook donde queráis os mando la invitación y eso os hacen un descuento pues nada la verdad que muy contenta si queréis que pruebe algo en más que haga alguna prueba algún review más más extenso sobre alguno de los productos me lo dejáis en comentarios y yo lo hago la verdad que el labial este me ha sorprendido un montón cuando seca no mate se queda muy bonito estoy encantada estoy encantada además el packaging es una pasada y no huele mal porque sí que hay algunos os habéis fijado que hay algunos labiales mate que es como que saben mal y huelen mal es como que esto no este está muy bien veamos a ver el lápiz bueno el lápiz sí que no se queda muy fijo en cuanto pasas el dedo por encima se va de estos que se quedan fijos pero depende del maquillaje que andemos buscando nos va bien o nos va mal si por ejemplo si queréis una raya perfecta una línea perfecta este por ejemplo no os va a servir mucho lo podéis hacer pero sí que se va a correr un poco no como otros labiales otros lápices que lo pones y en cuanto se seca de ahí no lo mueve nadie este viene bien por ejemplo para hacer ahumados o para hacer pues un poquito más más difuminado para dar un poquito más de profundidad al ojo y entonces encima ya pones la sombra eso si queréis os puedo hacer un tutorial es una técnica que hace que las sombras se queden bastante más tiempo pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios que os ha parecido y nada como siempre todos los anacés en mis redes sociales en la cajita de información comparte este vídeo si te ha gustado ya sabéis que nos ayudáis un montón compartiendo nuestros vídeos y nada como siempre un beso muy fuerte nos vemos en el próximo vídeo un beso muy fuerte un beso muy fuerte y nada vamos a ver un beso muy fuerte Gracias.